¡Suscríbete! Me dijo que quédate, que te lo entre mis brazos y me diga tus sueños. Isabel, Isabel, y en mis brazos fuiste mujer. Isabel, Isabel, lo que yo daría por tenerte otra vez. Isabel, Isabel, y en mis brazos fuiste mujer. Isabel, Isabel, y en mis brazos fuiste mujer. Isabel, Isabel, lo que yo daría por tenerte otra vez. Isabel, pero olvidar no es tan fácil como llorar y quiero romper este silencio a placer. Isabel, porque olvidar no es como llorar. Isabel, Isabel, en mis brazos fuiste mujer. Isabel, 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 lo que yo daría por tenerte otra vez. Isabel, Docturno, lo que yo daría por tenerte otro silencio ajándote. Isabel, lo que yo les���aba por tenerte otra vez. Isabel se conoccia al largo del adelante, lo que yo daría por tenerte otra vez.